Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Vamos a marcarle al Thanos de las investigaciones. Es decir, al Instituto Milford. Va a preguntarle como Thanos, Thanos. Como no sé quién es Thanos, qué jodida. El malo, según me dice. ¿Aló? ¿Aló, estamos? O es Thanos, Thanos. Thanos, Thanos. ¿Tanos Milford? ¿Tanos? ¿Aló, estamos? Thanos. ¿Tanos quién eres? Thanos. Escucha esto, Max, desde Medellín para... Ahí va. Eso, para Max Milford. Thanos. Opa. Además tiene un ritmo muy sabroso. Yo me voy a traer. Hola, hola, te habla la gema del infinito, sí, sí. La gema del infinito. La gema del infinito. Igual las gemas no hablan, partamos de ahí. Sí, sí, y además, no sé, esto... No tiene sentido realmente lo que acaba de decir. Estoy más perdido porque estoy seguro que Toño nunca hubiera escrito una gema del infinito. Sí, 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 se denota que no. Tengo mucho poder hasta para conquistar a Max. Uy, no, 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 no. Sí, 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 si fuera una gema de esas, ¿qué poder sería, David? Sí, 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 sí. No, Max. Es que la pregunta es rara. Sí, es muy rara. No, 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 no. No tiene sentido la pregunta. ¿Por qué poder? No es que dijeran que una gema tenía el poder del tiempo. El del amor. Ay, sí. El amor. El del tiempo. El del amor. ¿Qué más poder hay? Sí. ¿No? Bueno. No, la pregunta es rara. Ustedes no saben nada de... Realidad. Eso. Gracias, sí, sí. Mejor, Maxito, la investigación, por favor. Sí se nos puede decir todas las gemas, por ejemplo. Claro, David, siempre hay investigación, yo sé que me están llamando para eso, pero me cuenta hoy de qué hemos conversado, así pues el Bademecum Digital encuentra un estudio y hace las delicias de la mañana. Maxito, hoy estamos en nuestro dilema si usted prefiere hacer las cosas o trabajar por pasión o por rentabilidad. Si le tocara escoger una de las dos, ¿pueden seguir votando en Arroyo a 104.9? ¿Pueden seguir votando en arrobavibra.fm? Maxito, hoy también estamos hablando de cómo hablarle y a qué edad hablarle de sexo a los hijos. Y también usted nos puede contar cuál ha sido la pregunta más corchadora que le han hecho a sus hijos sobre sexo y también que nos cuente con noticas de voz usted qué respondió. Hoy también Toño por fin medio entendió la saga de Avengers gracias a la cumbia. Sí, pero la cumbia, los Avengers, ¿qué dice así? Tanos, tanos, ven, tanos, 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 vamos a bailar. ¿La Mujer Maravilla sale? No, Dios mío. Ay, pero no me abran los ojos, estoy preguntando. ¿Y por qué va a salir la Mujer Maravilla? Pues porque salen tantos superhéroes. ¿Por qué es de Marvel? No, no, no. La Mujer Maravilla es de Marvel, carecita. Ay, pero cualquier error se quiere, el que tiene boca se equivoca. No, 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 en fin, aquí ya salió el estudio. Sí, mejor, Maxito. ¿Cómo me choca la gente fanática? Ay, sí, ay, ¿cómo no vas a verlo? Me choca los que opinan con ignorancia. ¿Cómo me chocan los que no opinan? El otro día así me caían encima, había dos niños ahí en un parque y los niños con una camiseta que era más grande el letrero que la camiseta. Jesús es mi salvador, nada me faltará, no sé qué. No, pero en este caso... Jesús tampoco es de los Avengers. Sí, sí, sí. Y yo... Y es obvio que Thanos no existe. Sí. Y yo, pues sí, pero pues no, hay que ponerle a los niños todo el tiempo y que... Y con la cosa ahí bíblica y de todos los niños, no, hombre, pues no. En fin, uy, cualquier problema roba ese tonito. Aquí salió el título de la investigación. Aquí salió... ¿Cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de sexo a los niños? ¿Qué título tan largo? ¿Lo repite? Lo voy a repetir. ¿Cómo saber el momento preciso en el que debe hablar de sexo a los niños? ¡Niños! ¡Uy, qué lindo coro tengo! Vamos con un extra para entender mejor este estudio. ¡Eso, eso! ¡Salud de Thanos, Thanos! ¿Cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de sexo a los niños? ¡Niños! Cuando ya tienen vello púbico y les está saliendo el bozo. ¡Eso! Ahí ya se le pasó, ¿no? Justo ahí. Sí, sí. Papi, mira, me están saliendo pelos en las... Venga, mijito, hablemos, hablemos de lo que pasa en esta vida. Es hora. ¿Ha quedado un niño se aplica de sobrante? ¿Ha quedado un niño se aplica de sobrante? Oye, allí. ¿Cuándo le da chucha? Y eso, ¿qué? Eso sí. Cuando tienen clase de educación física. Y ya huele a agarrar. No, pero hay niños que les echan muy tarde. Por ejemplo, yo iba a preguntar otra cosa. Una amiguita tenía bozo muy chiquita. ¿Boso? ¿Boso? Sí, bozo. No sé por qué me ha ido rica. Sí, ¿qué? Y se la montaban terrible. Y yo le he visto a Simona esbozos de bozo. Entonces yo digo, ¿a qué edad? Porque, por ejemplo... Pero para dar con los niños. Me contó una señora de un salón que la mamá llevaba a una niña chiquitica, pero peludita, peludita, a que le hicieran el bigote y pobre niña, pues que la niña no quería. A mí me parece terrible. A mí me parece terrible. Ya cuando la niña... Yo me imagino que por allá a los 10 años sabrán si quieren o no quieren. No, pues esto era en segundo de primaria y ustedes no saben, la niña quedó marcada de por vida. Pues sí. Pues porque hay niñas que les sale bocito, se les ve más. Y Karen, si es exagerada, como a decir que Mila tiene bozo, no, Dios. No, tiene un esbocito así chiquitico. Pero yo veo, viendo la progresión, que a los 10 años va a tener un bozo el hijo. ¿Va a tener un bozo? ¿Va a tener más que Pacho? ¿Va a tener un bozo? Le sacó el bozo a mi papá. ¿Cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de sexo a los niños? ¡Niños! Top número 10. ¿Cuando la película PG-13 tiene una escena repentina de uvis o glúteos? ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barrada! ¡Ay, Dios mío! ¿Papi, por qué esos se encerraron ahí y ella no muestra las nalgas? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¿Cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de sexo a los niños? ¡Niños! Top número 9. Cuando una niña del salón está en hermosa espera. Como, oye, ¿a qué le pasó? Porque está hinchada. ¿Por qué le pasó? ¿Qué le pasó a la compañerita? Que no le hablaron de sexo. ¿Cómo? Porque llegó así. Tiene un gas. ¿Cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de sexo a los niños? ¡Niños! Top número 8. Sí. Cualquier cosa, roba ese tono. Sí, cualquier cosita. Cualquier problema. Religión, embarazos no adolescentes, Avengers. ¿Me van a joder hoy? ¡Avengers! ¡Avengers! ¿De qué nos falta hablar de eso? ¡Ay, disculpe! ¡Ay, disculpe! ¡Ay, disculpe! Está como la cumbia. ¡Ay, disculpe! ¿Y qué dijo? No, pero es que ahora resulta... ¿De cuánto aquí el que no sabe de Avengers es ignorante? Sí, ¿de cuánto acá? No, pues no. No, Jarecita, si yo no sé sobre un tema, pues evito hacer chistes, preguntas y comentarios sobre... Además, tengo esta canción que dice así. ¿Cómo dice? Además, oiga la reflexión de David. Si yo no sé sobre un tema, evito hacer preguntas. Bueno, pues si no se preguntó, evito opinar, dije... ¡Ay, no, entonces no puedo hablar de la cumbia de los Avengers! Evito hacer preguntas y comentar. Déjenlo. ¿Cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de sexo a los niños? ¡Niños! Número 7. Le compró una tablet. Ya con eso, ya es mejor que le hable de sexo antes de que se encuentre cualquier pornografía. Ah, sí, claro. A Peppa Pig le va a salir algo. Eso sí, pero si pone pipipig, sale otra cosa, entonces es mejor evitar. Pipipig. ¡Ay, gas! Eso estuvo muy pasado. ¿Sí? No, estuvo... Puede pasar, ¿no? Uno tecleando además la I está lejos de la E, pero igual puede pasar. ¿Cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de sexo a los niños? ¡Niños! Top número 6. Cuando lo sorprenden a usted con una página hot en el monitor. Papi, ¿qué estás viendo ahí? Camco. ¡A papi, ¿qué es eso? ¡Papi! Pobre Minimax. Pobre Minimax. Se ve que ya le sucedió. Sí, sí. Papi, ¿eso qué es? ¡Uy, papi! No, no, no. Justo en ese momento hay que... Mijo, venga, vamos a conversar. ¿Cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de sexo a los niños? ¡Niños! www.viva.com ¡Falta uno! ¡Oiga, lo robaron! ¡Oiga, qué pasó! ¡Lo robaron! ¡Claro que sí! ¡Robaron a Max! ¡Ay, Maxito! Ya crítico para el productor. ¡Dios mío! Oye, el productor... ¿Cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de sexo a los niños? ¡Niños! Top número 5. Cuando entran al baño más de 10 minutos, tres veces seguidas al día. ¿Qué es así? Hubiera ganado en el sexo. ¿Qué está haciendo así? ¡Oiga, salga! ¿Cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de sexo a los niños? ¡Niños! Debo respirar largo para pronunciar este título tan, tan inteligente. ¡Niños! Vamos con un extra para que este estudio se de play. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¿Cómo es la mujer maravilla? ¡No! ¡Nomás con la mujer maravilla! ¡No tiene nada que ver! ¡No es la mujer maravilla! ¡No es la mujer maravilla! ¿Cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de sexo a los niños? ¡Niños! Cuando hay dos callejeros haciéndolo en la mitad de la acera. ¿Dos callejeros? ¿Perritos o seres humanos? Sí. Sí, sí. A veces pasa que no son perritos. Claro, sí. Pero si están con el niño y están los callejeros ahí. ¡Wiki, wiki, wiki! Pues toca hablar ya. ¡Papi, ¿qué están haciendo esos? ¿Qué es eso, papi? ¡Papi, hay nudo! Eso. Hay nudo. Hay que explicarle a los niños. Hay nudo. ¿Cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de sexo a los niños? ¡Niños! Número 5. Cuando los pilla, los pillan intentando descodificar el canal Premium Hot con nombre del segundo planeta del Sistema Solar. ¡Ah! ¿Cómo es que es el código de él? ¿Alguien lo tendrá? ¿Cuál es que es el código de los canales de papá? ¿Cuál es? ¿Júpiter? ¿Qué hace, mijo? ¿Qué hace, mijo? ¿Vencurio? Venus, Karen Venus. ¿Saturno? Ah, con razón. No lo he encontrado. Ah, ¿cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de sexo a los niños? ¡Niños! ¡Niños! Top número 4. Ya los están invitando a chiquitecas de reggaetón. ¡Ay! ¡Ay, sí! Ahí hay que hablarles. ¡Qué pecado! Sí, sí. Me da una tristeza ver esas fiestas. ¿Pero serán niños en qué momento dimensionan las letras? Pues porque las tararean desde muy niños. Creo que nunca. No, se la saben. No, llegar a una edad en la que... Claro, pero no creo que le paren tantas bolas a la letra, sino más al ritmo, ¿no? Pero cómo no le paran bolas a la... O sea, mientras canta jueteala, están bailando así como perrito. Ese contexto se tiene que construir todo. Claro, claro. ¡Jueteala, jueteala, jueteala! Y ese baile. Y los adultos celebran ese baile. Miren los niños como se... ¡Niños! 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 Son niños en cuatro y los adultos aplaudiendo. No, qué feo. ¿Cómo saber el momento preciso en el que le deben hablar de sexo a los niños? ¡Niños! ¡Niños! ¿Lo sorprendiste jugando al doctor con la primita? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Dios mío! ¿Qué está haciendo mi hijo? ¡Operándola, papi! ¡Mire! No, 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 por favor. O jugando al papá y a la mamá. Eso sí, ¿qué estás...? ¡Uy, no, qué susto! ¿Cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de sexo a los niños? ¡Uy, con esas historias que nos contaron el otro día en Vibra, para mí acabaron con mi inocencia! ¿Qué? Para mí mis primos eran primos, y ya. ¿Se acuerdan? Pero tú, para ellos, no eras solo la prima. No, esas historias de primos todo el tiempo, claro, ¿es el primo? Claro, mis primas son mis primas, yo nunca las veo. Claro, claro. ¡Ay, no jodas que no las veo con morbo! Tienen 50% de mis genes. ¡No, Dios mío, Toño! Yo siempre la digo, o sea, el sentimiento era lo más cercano de la hermana. No, Maxito, pues tienes 50% de tus genes, pero tú tampoco estás tan mal. ¿Tienes un chiste? Que dice, Maxito, dice Toño, pero a usted no le gustaban sus primas. ¿No? ¿Tienen el 50% de mis genes? No, pues sí, pero me imagino que eso no tendrá nada que ver para muchos. Por eso son primas hermanas. No, yo no, 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 por favor. No, sí, Peter Segunda, prima es como Peter Segunda, hermana. ¿Cierto que sí? ¡Contrólense! ¿Qué es esto? Hay más gente en el mundo. Yo también digo, hay más gente en el mundo. Claro. A menos de que se enamoren, cosa extraña. Se enamore de la prima hermana, no. No, 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 hay más gente en el mundo. ¿Ha pasado? ¿Ha pasado? Pues sí, pero no. Sí, sí, yo sé que hay territorios donde para no heredar la tierra se casan entre primos y empiezan los ojos a salir más separados. Pongan atención. ¿Cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de sexo a los niños? ¡Niños! Número dos. Cuando les abre la puerta el domingo por la mañana y los sorprenden en cariños íntimos. ¡Papá, papá! ¿Qué estás haciendo, papá? ¡Papá, déjela en paz! ¡Déjela a mi mamá tranquila! Eso sí, eso. En ese momento hay que hablarle ya de sexo a los niños. ¡Niños! ¡Qué susto! ¡Niños! Lo lamento. Si ustedes vieron a sus papás, lo lamento. Lo lamento. Lo lamento, ¿eh? Queda uno para toda la vida traumatizado. Pero pasa, es más común de lo que creí. ¡Qué susto! ¿Cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de sexo a los niños? ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! ¡Extra! ¡Extra! ¡El Instituto Milford! ¡A ver, la mujer maravilla! Cuando ya bañarse juntos no es tan cómodo. Ya no, ya no, ya no. Ya no. Sí, ya sí. Para esa edad. Maxito, ¿a qué hora ya quedas? Ya yo no me puedo bañar con las niñas. Yo no sé, es que yo no sé. Cambia la mirada. Cuando estás mirando mucho para una parte, como. Cuando ya no se ve incómoda. Y uno como, uy, no me mire. No. ¡Ay! Ya, ahí. Paren ahí. Debe ser lo mismo que cuando ya no pueden entrar, no quieren que las acompañen al médico, ¿no? Sí, que también llegan a un punto que no les interesa. Cuando no quieren que... Chao, me voy a jugar con mis niñas. Cuando no quieren que uno entre al vestir. ¡Ay, pero déjeme paz! No te puedo poner el blue jean solo. Eso ya, ya hay que hablar. ¿Cómo saber el momento preciso en el que le debe hablar de...? Cuando tiene ya 29 y pico y nada que sale de la casa. Nada que sale de la... Mi amor, vea, los hombres y las mujeres tienen cositas y se casan y lárguese de aquí ya, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!